Pues muy buenas tardes a todos, soy TraxUmset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. Hoy ha terminado el embargo de la prensa de, bueno, una preview que tuvieron la PDXCon, así que sabemos un montonazo de cosas nuevas y voy a empezar en el día de hoy al menos comentando una entrevista y una serie de datos que ha dado a Sara TJ, que es un tipo, bueno, que creo que trabajó con Paradox en tiempos, pero que bueno, lo ha recopilado en una entrevista para US Gamer que tendréis por la descripción, por si alguien me quiere echar un vistazo tranquilamente. Y vamos a comentar un poco todo lo que menciona en la entrevista, ¿vale? Os dejo de fondo un gameplay de Crusader Kings 2, estoy jugando el camino, es un directo que subí hace poco y para los que no lo sepáis, de cara al lanzamiento de Crusader Kings 3, pues estamos, bueno, van a ir lanzando cada semana una serie de desafíos en el Crusader Kings 2 que hay que ir completando para desbloquear cosméticos que podremos utilizar en Crusader Kings 3, así que bueno, de fondo lo estoy utilizando, está el vídeo entre los subidos en el canal por si alguien le quiere echar un vistazo y de paso pues tener alguna idea de cómo conseguir alguno de los objetivos que no digo que yo los conseguí a todos, pero sí que hice algún avance, ¿vale? Vamos a empezar por una de las novedades más importantes, también os quiero decir, ¿vale? Que en este Aras de hacer Crusader Kings 3, una de las cosas que les está llevando por todo el desarrollo es por un lado intentar no... bueno, es que todo va un poco en la mano, ¿vale? La idea es centrarse en aquellas mecánicas que utilizaban los jugadores y que eran divertidas, ¿vale? Por lo que vais a ver que en esta lista hay muchas cosas que no van a ser en sí positivas, en plan de esto es una novedad, ¿vale? Hay cosas que van a ser negativas, en plan, esto que estaba en Crusader Kings 2, pues no va a estar presente en Crusader Kings 3 Y diréis, vaya mierda, ¿nos lo han quitado? Pues de primeras os diría que sí que nos lo han quitado, pero también hay que tener en cuenta que quizá era una característica que aún no se utilizaba mucho, o era popular pero no casaba muy bien con el resto del juego, etcétera, ¿vale? Y de eso va un poco el primer punto, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar para el segundo punto, que si no diréis, no, Trax, es que empiezas el vídeo diciendo ya una cosa que nos quitan y tampoco es plan... El primer punto es que Crusader Kings 3 va a ser cuatro veces más grande que Crusader Kings 2 Y diréis, ¿por qué, Trax? Es que están incluyendo China Pues aunque en la entrevista dicen que, por lo visto, dentro del juego se ve que hay espacio de sobra para incluir China De hecho, en la niebla de guerra que existe sobre lo que sería China se ve como un dragón rojo Un dragón chino, es decir, de esos alargados, no un dragón europeo Pues básicamente China no va a estar presente, ¿vale? Pero sí que va a estar presente la India Una de las razones que dan para esto es que querían centrarse, pues, un poco en la zona que más jugaban los jugadores Se dice que apenas se tocaban cosas cerca de la India y cosas cerca de China Porque los jugadores que juegan a Crusader Kings 2 son muy eurocéntricos Cosa que, de lado del racismo y no sé qué historias, pues la verdad que se están coronando Con la cantidad de apelativos que están lanzando los jugadores de Crusader Kings 2 estos días Pero bueno, dejando esto de lado, deciros que la idea es que desaparecen un poco Recordad que en Crusader Kings 2 la unidad que seleccionamos más o menos es un condado Y dentro de ese condado teníamos templos, teníamos varonías, teníamos otro tipo de castillos, teníamos pueblos Pues todos estos micro edificios que teníamos dentro de nuestros condados Van a estar físicamente presentes dentro del mapa Eso no significa que vayan a ser jugables, pero esto, como podéis imaginar, cuadruplica fácilmente la cantidad de provincias que hay Obviamente, con todo, el mapa sí que va un poco más allá Llega al Tíbet, llega a la Costa de Oro en África Así que, en cualquier caso, va a haber una extensión territorial ¿Qué es posible que China llegue en un futuro DLC? Pues es 100% posible, no diría que esté asegurado, pero la posibilidad está sobre la mesa Y nos diría que no vaya a llegar, en cualquier caso, parece que la introducción sí que sería físicamente dentro del juego Pero de primeras, como decimos, el mapa es mucho, mucho más grande Y eso, ¿vale? También cambian algunas cosas aquí, creo que no lo menciono aquí Bueno, lo van a mencionar más adelante, pero bueno, eso va de Irlanda hacia la India Del Tíbet y Mongolia, pero nuestra China, como decimos, hasta el sur de la costa dorada en África ¿Vale? El segundo punto es quizá un poco de arena Una de cabello y una de arena, pero bueno Esto que habíamos dicho, que las repúblicas mercantes y los nomadas no van a estar dentro del juego Aquí creo que lo expliqué mal en el vídeo Y no significa que no vaya a ser jugable, ¿vale? Tú vas a poder jugar con Venecia, vas a poder jugar con Pisa, vas a poder jugar con Genova ¿Vale? Pero no vas a tener muchas mecánicas específicas, ¿vale? No es como que vaya a haber un gameplay totalmente distinto de primeras a la hora de jugar con las repúblicas Vas a tener alguna mecánica distinta al resto de la partida Pero en general no va a haber ni mecánicas propias dedicadas a las repúblicas mercantes Ni mecánicas dedicadas a los nomadas, ¿vale? Vas a poder jugar con algunas tribus que históricamente fueron nomadas Pero de primeras no van a tener muchas mecánicas En ese mismo sentido deciros que va a ser absolutamente jugable todo desde el principio Salvo las varonías, ¿vale? Las varonías son la única excepción que vamos a tener Vas a poder jugar con absolutamente todo No va a haber límites por religión como existía previamente en Crusader Kings 2 Que para jugar con el Islam, para jugar con los paganos Te tenías que comprar una expansión aparte, esto no pasa Y dicen incluso que cualquier DLC que vayan a hacer Imaginaos que hacen un DLC sobre los musulmanes Dicen que en ningún momento se plantean hacer un DLC que vuelva a hacer algo que ya hicieron en Crusader Kings 2 No sé si me estoy explicando bien Pero la idea es que no nos van a volver a vender, como hacen en los Sims Un DLC que ya nos vendrían en Crusader Kings 2, ¿vale? Si hacen un DLC será sobre algo nuevo que no hayan desarrollado previamente En ese mismo sentido, como decía lo de China antes, ¿vale? Si hacen un DLC sobre China sería totalmente distinto a Jade Dragon Pues podemos pensar en esa introducción física del juego En el juego del territorio chino, ¿no? Como decía La tercera novedad es que el 867 va a estar presente como fecha de inicio Va a ser la más temprana, si no me equivoco Pero la principal será el 1066 Podremos elegir el 867 si queremos jugar como vikingos En una fecha especialmente buena para ellos Pero la fecha recomendada, la fecha en la que va a jugar todo el mundo Como suele pasar en el Crusader Kings 2 Como pasa, vamos Es el 1066 El juego termina en 1453 Así que las fechas que recorre el juego van a ser las mismas que el Crusader Kings 2 Me alegro un montón de que nos digan cuánto dura el juego, ¿vale? Porque esto con Imperator Rome no pasó Con Imperator Rome no se dijo hasta que lo descubrieron los jugadores ¿Vale? Así que está bien que lo introduzcan Eso sí, va a haber menos fechas de inicio, ¿vale? Porque dicen que las más tardías, las que empezaron en el siglo XIII y cosas así No se solían jugar, ¿vale? No las solían escoger los jugadores Así que han preferido no dar soporte a unas fechas de inicio Que pues no se jugaban, como digo En ese mismo sentido También desaparece una característica que estaba presente en Crusader Kings 2 Que es que tú podías jugar en la fecha que quisieras, ¿vale? Ya no vas a poder hacerlo Porque, como dicen, esto es también una característica que apenas se utilizaba Yo creo que lo he utilizado una vez contada En todos los años que yo jugando Crusader Kings 2 Por dar un poco mi ejemplo Y eso, que están pensando en qué más fechas incluir Pero en el momento están confirmadas 1066 y el 867 Y probablemente haya alguna fecha más, ¿vale? No va a estar presente la fecha de Carlomagno de lanzamiento Al menos, pues no sé si la añadirán Pero la fecha de Carlomagno no va a estar presente Como hemos dicho, no va a ser posible jugar con las varonías Esto se debe a que para Crusader Kings 2 Intentar reflejar un poco lo que es jugar como alguien que tenga vasallos, ¿vale? Representar un poco el feudalismo El varón sería lo más abajo del todo Y no tiene ningún tipo de vasallos Entonces sería muy complicado Y creen que no sería divertido Así que han decidido Que no se pueda jugar con los varones ¿Vale? ¿Qué más que vas a decir? Te puedes convertir en una bruja No puedes ser un varón Pero te puedes convertir en brujo o en bruja Pues ahí está presente Nos hablan también de las religiones dinámicas Que ya lo estuvimos hablando Básicamente ahora tú vas a poder editar una religión a tu gusto Para ello tendrás que tener unos valores de pidad Y unos valores de doctrinas y tal muy altos ¿Vale? Digamos que van a tener ciertos elementos core Cada una de las religiones Ciertos elementos nucleares Como las doctrinas Como ciertos valores ¿Vale? Y eso tú lo vas a poder reformar Si te conviertes en un personaje Lo suficientemente poderoso En tema de religión Por ejemplo Vas a poder introducir el incesto En cualquier religión Si te lo ocurres ¿Vale? Deciros también Que no va a ser tan sencillo Fundar tu propia religión Como fundar una herejía Una herejía Al fin y al cabo Es una pequeña Una mediana modificación De una religión ya existente Conforme te alejes más De una religión canónica Va a ser más complicado hacerlo ¿Vale? No sé si mencionaba algo más aquí Bueno No lo hablaremos más tarde Es que creo que se mencionaba Alguna cosa más sobre la religión Pero lo haremos Vas a poder gobernar Mediante el terror Ahora los personajes Van a tener Cada uno de los personajes Va a tener un icono Un modificador de terror Que refleja un poco El miedo que tiene A su señor más inmediato ¿Vale? Al monarca Al duque Lo que sea ¿Vale? Y en función de De ciertos eventos Como por ejemplo Que hayas asesinado A un personaje importante Para ellos Que hayas Conseguido el poder Mediante un golpe de estado Cosas así Tú tienes un indicador De terror Que propagas A tus vasallos Entonces Por mucho Que te pudiesen Plantar cara Si te dien mucho miedo No lo harán ¿Vale? Entonces no tendrás Ningún problema Con esos vasallos Pero quien si lo tendrá Será tu hijo Porque El hecho de que el padre Haya sido Un rey terrorífico Pues al hijo Le puede Causar problemas Más adelante ¿Vale? Ya que el hijo De primeras No va a inspirar Ese terror A sus súbditos Y los súbditos Pues le tendrán Un poco de manía Al padre Entonces dirán Bueno pues ahora Que este hijo De la grandísima Ha muerto Es mi momento De tomar venganza Y acabar Con el desgraciado De su hijo ¿No? Deciros también Que están intentando Hacer que tengas Como métodos Más justos Para hacer la guerra Que no va a ser Todo tan loco A la hora de hacer La guerra Como en Crusader Kings 2 ¿Vale? Tú vas a tener que Curarte mucho Las reclamaciones Aunque también Han cambiado Las reclamaciones ¿Vale? De hecho Han cambiado Incluso Como se desarrollan Los trabajos Ya no va a ser Todo un tema Aleatorio Que era bastante Incómodo Pero bueno De hecho Ahora Pensad en Cómo funcionan Los asedios ¿Vale? En Crusader Kings En Europa Series 4 Por ejemplo O en Crusader Kings Que va progresando Una barra Y hay intentos ¿Vale? Va progresando Una barra Y se da un intento Y cada vez es más alto Pues así van a funcionar A partir de Crusader Kings 3 Los alegatos ¿Vale? Tú vas a poner A tu consejero A tu canciller A fabricar un alegato Y va llenándose Una barra Va llenándose Una barra Variaría por supuesto En función de su habilidad Variaría en función De las defensas El espionaje Que puedan tener Los gobernantes Locales Etcétera Y se irán dando intentos ¿Vale? Se irán dando intentos Y al final Pues acabarás consiguiendo Un alegato Así que más control Sobre los alegatos En ese sentido Y bueno Pues tendrás alegatos Para iniciar guerras Bueno Todo el tema Del roleplay Ya lo hemos hablado Se ha rehecho Profundamente Todo el tema Del roleplay Quiere decir Han cogido Todo lo que está En Way of Life Los distintos estilos De vida Lo han ampliado Y de hecho El juego Se va a adaptar Bastante a eso ¿Vale? Para animarte A rolear Es decir Si tu personaje Es cruel Tiene el rasgo cruel Y tú le intentas Hacer Que haga algo amable Tendrá como un shock ¿Vale? Esto hará que le crezca El estrés ¿Vale? Igual que Todos los personajes Tienen una barra de temor También van a tener Una barra de estrés Y si haces algo Que no tenga que ver Con su personalidad Con sus rasgos De personalidad Esta barra de estrés Se irá llenando Y al final El personaje Puede acabar enloqueciendo Se le puede ir la olla Etcétera ¿Vale? Daba el ejemplo Un poco Del cruel ¿No? Como hemos mencionado La idea también Va a ser un poco Que haya menos rasgos Pero tendrán más importancia Y luego también Cada personaje Va a ir eligiendo Sus habilidades Sus habilidades Dentro del árbol ¿Vale? Así que en el momento En el que tu heredero Si es mayor de edad Pasa a ser controlado Por ti Y tiene un árbol Que no te gusta nada Tú vas a tener Un intento Para poner todas Las habilidades De ese árbol ¿Vale? Así que no No te vas a cerrar Necesariamente La siguiente novedad Es la introducción De las casas cadete ¿Vale? Las casas cadete Recordad que son las Dentro de una Casa noble Pues como Las ramificaciones Que existen Que están pensadas Principalmente Para la inteligencia artificial ¿Vale? Si una rama principal De una familia Se quede extinta Es probable Que una rama cadete Tome el control De la familia Y bueno Sean los que dirigen Un poco ¿Vale? Porque va a existir La figura De un cabeza de familia Que yo que sé Generalmente va a ser El rey ¿Vale? Y es el que va a poder Hacer acciones Dentro de la familia Importantes Como legitimar A los bastardos Etcétera ¿Vale? Bastante interesante Hubo casas Muy importantes Una de las De las guerras De las rosas Son las famosas Yorki y Plantagenet Eran dos casas Cadete Si no me equivoco Así que ahí está Incluso los Baratheon De Dice aquí De los De Juego de Tronos Son una casa cadete De los Lannister ¿No? Porque si Tenían que Una especie de relación Allá por los tiempos De Aegon el Conquistador Así que ahí está ¿Vale? Será muy raro jugar Con casas cadete Pero van a estar Dentro del juego Y principalmente Van a ser para la IA Así que eso En lo de los caballeros Ya lo hemos hablado ¿Vale? Personajes que Sean especialmente Poderosos Pues nombran Los caballeros Y sean como Unos mega soldados Dentro de las batallas Más o menos Un caballero Son unos 10 soldados Así que ahí está Luego vas a tener Tus levas Que le requitas A los vasallos Y tu propio sequito Que nada más Estás siempre presente En el mapa Pero una vez Le des a reclutar Todas las tropas Irán apareciendo Desde fuera del mapa Irán apareciendo ¿Vale? Y ya no van a aparecer En todos los condados Sino que tú Donde tú les hayas mandado Que se apellen las tropas En esos rally points Van a aparecer ahí Directamente las tropas Tras un tiempo Que haya pasado ¿Vale? Así que ya no vamos a tener Que hacer micro gestión Con un montón De pequeños ejércitos Todos irán apareciendo En grandes mesnadas Por así decirlo En los rally points Que hayamos escogido ¿Vale? O sea Ya no habrá Dos mil tropas Desperdigadas Por toda Castilla Sino que aparecerán Probablemente En la provincia de León Donde le hayamos dicho Que se reúnan ¿Vale? Ya no va a existir La mecánica de decadencia Para los musulmanes Van a tener que Preocuparse Por las doctrinas Y por los valores De su religión Pero ya no va a existir Ahora Si por ejemplo Pillas a un personaje Cometiendo un delito Cometiendo algo vergonzoso Vas a poder guardarte Esa información Para amenazarle Y controlarle Así que bastante Importancia Va a ganar ahí La intriga ¿Vale? Va a haber un montón De cosas similares Pues que pilles A dos tipos fornicando Etcétera En ese sentido Deciros también Que Se ha abierto un poco El tema De las relaciones sexuales ¿Vale? Van a poder ser homosexuales Y heterosexuales De los personajes Que ya estaba Pero van a poder ser Asexuales Y Asexuales Y que era lo otro No me acuerdo Exactamente Pero bueno Que se ha abierto un poco El tema de las sexualidades Y que también El tema del DNE Del ADN Que se ha expandido bastante Si Tú tienes una dinastía O alguna dinastía Pues Se van todos casando Entre ellos Al final les puede pasar Como a los Habsburgo Que les salga la mandíbula Aquella Y Tener problemas genéticos Digámoslo así Y bueno Que todos los eventos Dice finalmente En el artículo Todos los eventos Escritos Del Cruiser 15 2 Se han rehecho Así que va a ser El juego con más eventos En el lanzamiento De Pardox Más Más encima Que Imperator Rome Que es un poco Lo digo un poco de broma Pero Imperator Rome En teoría Ha tenido un montón De eventos Y no se veían Así que esperemos Que los de Cruiser Kings Si que se vean ¿Vale? Los de Cruiser Kings 3 Unas novedades Estas ya Bastante más rápidas ¿Vale? La primera Es que va a haber Cinco grupos culturales De ropa Para los Para En el lanzamiento Para los europeos Occidentales Para los de Oriente Medio Para los del subsaharianos Para los indios Y para las estepas Cada uno Pues va a tener Sus propios conjuntos De ropa Y el resto Que no Vayan a tener De primeras Van a tener Aquel que más Se aproxime a ellos O sea Así Físicamente Van a ser muy Distintos los personajes Como ya sabéis También La ropa Va a ir basada En el rango Dice Por ejemplo Aquí Que un conde Occidental Y un duke Van a llevar Un estilo de ropa Muy similar Pero uno Llevará Lino Y otro Llevará Seda ¿Vale? Así que La ropa De la ropa Va a reflejar Un poquito El rango Va a haber Ya no Ya desaparecen Los elementos Estáticos De los eventos ¿Vale? Vamos a ver Ahora los personajes En 3D Y vamos a ver Elementos clave Como cuchillos Como cruces Etcétera Dicen que va a ser Mucho más accesible El juego Las religiones Que fundes Van a poder Órdenes Van a tener Órdenes sagradas Supongo que se refieren Un poco a los mercenarios Pero no han explicado Mucho más Sobre eso El sistema El sistema de tecnología Va a estar Más relacionado Con los personajes De los que estaba En Crusader Kings 2 Interesante Porque La tecnología No teníamos Mucha influencia Sobre ella Ahora Los Los trabajos De los cancilleres Van a ser Oficios ¿Vale? Tú vas a colocar Un oficio Es decir Vas a colocar Una especie de despacho En un lugar Y ahí se va a desarrollar Siempre el trabajo ¿Vale? Eso quiere decir Que una vez Nuestro canciller muera El trabajo Se va a seguir Desarrollando Pero de forma Mucho más lenta Y si ponemos Un nuevo tipo A desarrollar El mismo trabajo Va a tener Un penalizador inicial Hasta que se acostumbre A él Gana experiencia Etcétera ¿Vale? Así que Bueno Cambios en ese aspecto Bueno Que las doctrinas Y los valores Van a representar Mejoran las Religiones Los zoroastrianos Van a seguir teniendo Incesto Y pueden Reformar cualquier Religión Para permitirlo Van a estar presentes Eventos históricos Como las invasiones Mongolas Pero Las epidemias Dinámicas De Ripperstube No van a estar presentes Al menos De lanzamiento Porque piensan Que no funcionaba Del todo bien Esa característica ¿Vale? Los personajes Siguen poniéndose enfermos Y tendrán que llamar Al médico de la corte Eso va a estar En el juego base Las provincias Ahora tienen desarrollo Que es un poco El valor de civilización En Imperator Y las tribus No le importa Pero Los Aquellos que sean feudales Conseguirán Más impuestos Del desarrollo El riesgo de vuelta Se ha reemplazado Por el control Que va a funcionar De forma un poco Distinta Así que Ahí está Bueno Lo que os he dicho Antes De que si un heredero Si tu heredero Cuando Tú mueres Ya es un hombre mayor Puedes Y ya ha gastado Todos sus puntos De Estilo de vida Puedes volver a ponerlos A tu A tu gusto Esto me mola Un montón Hay una nueva mecánica Que se llama Esplendor Que va a ser un poco El reflejo De tu dinastía La experiencia De tu dinastía Va a ir subiendo El nivel Y si tú quieres Le puedes ir poniendo rasgos Digo si tú quieres Porque hay cosas Que van a estar Un poco rotas Y que si quieres Mantener un poco El roleplay No las vas a querer Introducir en tu dinastía De hecho El ejemplo Que da Es que Bueno Compras legados Los llaman así Que son un poco Como las ideas Del EU4 Uno de los ejemplos Que daba Es que puedes Hacer que Los rasgos genéticos Muy positivos Permanezcan Con mayor probabilidad De padres a hijos Así que puedes Crear tu Dinastía De hombres Super tochos Y que todos sean Genios Así que Esa probabilidad La tienes ¿Vale? Aquello que decía Antes del terror Que inspiras a tus vasallos Te van a temer Tus vasallos Como digo Pero los extranjeros No A los extranjeros Se la suda Así que Si no tienes tropas Vas a tener que ir Con especial cuidado No va a haber Combate naval Presente en el juego De lanzamiento ¿Vale? Pero se va a gestionar Un poco El tema de las flotas Como en Crusader Kings 1 ¿Vale? Pagas dinero Para convertir Para crear barcos Y que es posible Que llegue El tema del combate naval En el futuro Los vikingos Pueden navegar ríos Eso Está en Crusader Kings 2 Pues se presenta En Crusader Kings 3 No hay planes Para un conversor De CK3 A EU4 Un poco triste En ese aspecto Porque Probablemente Este EU5 De camino Quien sabe No lo sé Solo vamos a tener Que asediar Los territorios Fortificados Como he dicho Hay muchos territorios Nuevos Como baronías Pueblos Y templos Si estos pueblos Y estos templos No tienen Muros Se asediarán Automáticamente O los asediaremos Sin ningún tipo De Tema De Defensa Las facciones Regresan Interesante Que sigan Solo que con novedades Ahora los campesinos Pueden fundar Facciones Así que Cuidadito con esos Campesinos Que quizá ahora Les tengamos un poquito Más Más Controlados Hay muchísimos Nuevos eventos Para Reflejar más El drama Que viven los personajes Con tema de amigos De enemigos De rivales Pues interesante En ese aspecto Los eventos Los eventos Se van a adaptar A como se Desarrolla la relación Entre los personajes Bueno Va a haber presente Un generador de poesía Que hará que tu poesía Sea mejor O peor Basada en la habilidad Del personaje Perdón Así que bueno Interesante Que se expande El tema de la poesía Aunque sea un poquito Hay el doble De diseñadores De contenido Trabajando en CK3 Que los que tuvo CK2 en su momento En su pico Perdón Mejor dicho ¿Vale? Los vasallos directos Siguen importando Así que Los varones Hay que tener Cuidadillo con ellos Aunque no tengan Más vasallos Siguen siendo Vasallos directos Si eres conde Así que habrá que tener Especial cuidado Con ellos No haber Eventos locos De fantasía En el lanzamiento Del juego Como el tema Del hijo del destino El satanismo La inmortalidad No han decidido Todavía si se añadirá En el futuro Pero la idea Es que quieren que CK3 se sienta Muy 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 histórico De lanzamiento Así que están Teniendo mucho cuidado Con eso Habrá mecánicas especiales Para las cruzadas Pero aún no quieren Hablar de ellas Jugar con los paganos Será bastante diferente A Crusher Kings 2 Tengo ganas de ver En que Vale Y si estás jugando Con un pueblo tribal Te puedes reformar A feudal Eso ya está presente En CK2 Así que bueno Guay que siga Aquí El control Que hemos hablado Un poco de ello Es un poco Como se refleja Tu autoridad Sobre un territorio Dicen que Es una cosa Como más de A corto plazo Mientras que el desarrollo Es más a largo plazo El control De una provincia Se reduce Cuando cambia De manos Es decir Si es conquistada Por otra persona Pero se recupera Rápidamente Es decir Sería un poco La efectividad El control efectivo Que tenemos Sobre una provincia Y el desarrollo Pues un poco El crecimiento Que está teniendo Esa provincia O el indicador De cómo derrique Esa provincia Y las religiones Tienen como Ciertos grados De relación Entre ellas Es decir Que una religión Abrámica Tiene Todas cosas En común Y una religión O sea Quiero decir Que me estoy explicando mal Digamos que Los católicos Los cristianos Tienen diferentes Ramificaciones Como los católicos Los ortodoxos Esos dos No se van a odiar Muy fuerte Entre ellos Los abrahámicos Van a tener Cosas en común Entre ellos Y no se van a odiar Tan fuerte Y abrahámicos Son un poco Pues los judíos Los cristianos Si no me equivoco Los musulmanes Pero lo tengo del todo claro Si nos lo puede concretar Bien en los comentarios Mejor Las religiones orientales Van a ser más tolerantes Con las herejías Así que bueno No van a ser tan canónicos Tan De perseguir al hereje De hecho El ecumenismo Dice que los católicos Los ortodoxos Y los coptos No se van a tratar Unos a otros Como herejes Por temas de Casusbelli Y otras cosas Y que va a haber Como diferentes grados De tolerancia ¿Vale? No va a ser solo La verdadera fe Herejes Y Locos Religiosos Pero bueno Ya no vamos a poder Convertir de lanzamiento A los Gobernantes extranjeros Con nuestro capellán ¿Vale? Al menos de lanzamiento Como digo Dice tampoco Que no va a estar De lanzamiento Todo el tema De la investidura Del sistema Investidura Y de los antipapas Esto me parece Que es De momento Lo más duro Que no va a estar De lanzamiento ¿Vale? Espero Que se introduzca Como parche Porque esto Si que me duele Bastante La mecánica De los antipapas Me parece Super divertida En el ck2 Es cierto Que está un poco Roto Sobre todo Cuando Estás muy chetado Pero me parece Que es muy Muy grave Que no esté Todo el tema De la De la ¿Cómo decirlo? De los antipapas Ni de la investidura Canónica En el lanzamiento Pero bueno Esperemos Que acabe Llegando Desde luego En fin Finalmente Cuando fundas Una nueva religión Bastantes bases Se convertirán Contigo Basado En la opinión Que tengan Contigo Y sus propios Rasgos Como el rasgo De cínico O el rasgo De fanático Pues un tío Que sea fanático Católico No se va a convertir Contigo Por muy Amigo tuyo Que sea ¿Me explico? Dice que el tipo De terreno Va a tener un efecto En el desarrollo De las provincias Pero el clima De momento no El clima Parece que lo introdujeron El imperator Con el primer parche Aunque no tiene efecto Sobre las provincias Si no me equivoco Así que esperemos Verlo en el futuro Introducido Y finalmente Otra mala noticia No estará El sistema De inventario En el lanzamiento No se exactamente Por qué ¿Vale? Pero no tendremos El inventario En el lanzamiento En cualquier caso Como digo Todo esto Son datos Sueltos Quiero esperar A que se vaya Explicando un poco Paradox En diversos diarios De desarrollo Yo de primeras Como dije En el directo De la Pidexcon Cuando se anunció Yo de primeras Les doy Mi voto de confianza Sobre todo Porque el juego Lleva Cuatro años En desarrollo Lleva como El doble De Imperator Rome Y creo que Pueden hacer algo Chulo Con el juego Pero por otro lado Me gustaría Que Que expliquen Porque algunas cosas No llegan Y Sobre todo Si compensa Es decir Si ese tiempo Que han dedicado En no traer Estas cosas Al dedicárselo A otras Pues hacen Que esas otras Merezcan la pena Y sobre todo Porque todos Queremos que sea Un juego decente Y tal Así que antes De crucificar A Paradox O de Sacralizarlo Vamos a esperar A ver Un poquito Que coño Sacan Porque como digo Esto es un poco Impresiones de la prensa Que sin más Así que nada más chicos Gracias por llegar aquí Un vídeo un poco largo Intenso Como Ha sido como 60 datos Que vamos a saber sobre Cruiser Kings 3 Y un poquito más A ver que pensáis vosotros Y nos vemos en el próximo Chao Chao